El alcalde me ha mencionado de Achocalla, en algún momento me dice, mira compañero Mario, nosotros tenemos un lugar donde podamos ceder aproximadamente 20 hectáreas de terreno, es en una comunidad llamada Aima, y ahí podemos darles para que este relleno se vaya allá, trasladarse, pero no como relleno, sino ahí se instalaría una nueva planta de tratamiento de residuos sólidos, en la cual la basura se prácticamente industrializaría, de ahí vendría la electricidad, vendría el abono, vendría muebles, etc. Entonces, al haber conversado toda esta situación, yo mencioné en varias de las conferencias que tuve que tenemos una autoridad que quiere ceder estos predios, y eso seguramente escuchó el presidente del Consejo Municipal, por la cual el día de ayer en la tarde, a las 6 de la tarde, me hace llegar esta nota el presidente del Consejo, en la cual me pide, muy amablemente, que pudiera generar una reunión con el alcalde de Achocalla, y para ver, porque él también está interesado en el tema del terreno de las 20 hectáreas, y en este entendido, mi persona inmediatamente se ha comunicado con el alcalde de Achocalla, casualmente había estado por acá, por el centro, a las 6 y media, hasta las 7 nos reunimos, y en la cual, el alcalde de Achocalla me dice, y yo también le comuniqué sobre la buena voluntad que tenía el presidente del Consejo Municipal, y él me dijo, está bien, podemos reunirnos, pero que sea en Achocalla, no hay problema, yo le dije, nosotros vamos a estar presentes el día, y confirmamos con él para el día miércoles, entonces aquí me pide la reunión, y mi persona hace una nota al presidente del Consejo Municipal, confirmando la reunión para el día miércoles a las 11 de la mañana, en la alcaldía de Achocalla. De la misma manera, como...